Esta grata convocatoria en memoria a Manuel Quintana Castillo nos lleva fundamentalmente a hablar sobre tres aspectos fundamentales. En primer lugar, recordar al personaje. En segundo lugar, revisitar la obra Cuadernos de Pintura en sus 40 años. Y en tercer lugar, en revalorar un poco la obra actual. Desde luego, son tres temas tan amplios que podrían llevarnos muchísimo tiempo. Pero para evitar excesos, simplemente voy a concretarme en el comentario de seis acotaciones en relación con cada uno de esos tres puntos mencionados. Arranquemos con recordar al personaje. Yo puedo establecer los siguientes puntos. En primer lugar, evocar que Manuel Quintana Castillo uno puede recordarlo tanto como una persona como a su obra. Y hay algo interesante cuando uno piensa en un artista y en su obra, o en la obra y su autor, porque generalmente hay una prevalencia del artista o de la obra. Es decir, hay muchos artistas que uno los recuerda más a ellos personalmente que a la obra que generaron. Y hay otros en los cuales la obra se impone de tal manera que es ella la que se recuerda y no al personaje. Pues bien, en el caso de Manuel Quintana Castillo se conjugan las dos cosas, porque yo particularmente no puedo hablar del personaje sin recordar su obra, ni puedo apreciar y valorar su obra sin recordar al personaje, sino que entre ambos se establecía una especie de relación y de asociación que yo no puedo disociar de mi mente. Realmente, tanto el personaje como la obra aquí nos convocan dentro de una exigencia máxima desde el punto de vista de nuestros sentimientos y de nuestra memoria. Un segundo punto que quería destacar era que Manuel Quintana Castillo era un profesor y era un maestro. Era un profesor, trabajó en la escuela de arquitectura, en la facultad de arquitectura de la Universidad Central de Venezuela, en el Instituto Pedagógico de Caracas, en la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas. Es decir, tuvo un desarrollo docente desplegado y administrado en distintos públicos y ante exigencias diferentes. Pero es que no solamente fue profesor, sino que fue maestro. No hay un artista de la década de los 70 y de los 80 que realmente no haya tenido una referencia en Manuel Quintana Castillo. Algunos habrán podido estar en contra de su planteamiento, otro a favor de él, pero ninguno olvidando y ninguno ignorando lo que realmente había planteado como propuesta y había expresado como manifestación de aporte Manuel Quintana Castillo. Y eso realmente le da una connotación de maestro, que es algo que va mucho más allá de la simple actividad ocupacional de la docencia. Un tercer aspecto del personaje que quería destacar era que Manuel Quintana Castillo era un creador, pero también era un escritor. Y lo interesante es que generalmente cuando los artistas son escritores, tratan de convertir su escritura en una pauta tan crítica que puede inhibir las manifestaciones más creativas de su lenguaje plástico. Y en Manuel Quintana no era así, por el contrario, todo lo que él escribía lo escribía en función de racionalizar su obra y toda aquella racionalización de su obra, lejos de convertirse en una pauta de restricción crítica, se convertía en un factor de motivación para el desarrollo y para la consolidación de su discurso. Y lo importante era que tanto como artista como escritor, era un personaje que siempre tenía las dos cosas que se deben siempre tener de manera inmediata, que es un archivo y una papelera. Porque no todo lo que se escribe se puede mostrar, ni todo lo que se pinta se puede exponer, sino que hay cosas que hay que guardar y hay cosas que hay que desechar. Y Manuel Quintana cultivaba todos esos dos esfuerzos, tanto de escritor como de pintor, con un sentido tan riguroso en donde su archivo servía para guardar cosas que volvía a retomar con el tiempo y la papelera eran cosas que él desechaba porque no estaban contestes con lo que era su exigencia fundamental. Un cuarto aspecto que quisiera destacar es que era un artista disciplinado y dedicado. Yo durante muchos años estuve asistiendo todos los sábados a su taller y siempre lo encontraba trabajando. Y además lo visitaba a su taller, no a su casa, porque él no tenía el taller en su casa, cerca de su casa, porque él tenía el taller en coche y vivía en el valle y entonces no tenía las dos, las dos cosas no coincidían y siempre estaba en el taller, de tal manera que uno tenía la seguridad de que el sábado, a cualquier hora que uno iba, uno lo iba a encontrar metiéndose dentro del escrutinio del análisis de sus obras y metiéndose dentro de la realización y el despliegue mismo de sus indagaciones plásticas, de tal manera que era de una dedicación absoluta la que podía apreciarse en él. Un quinto aspecto es que él siempre repetía y eso que repetía lo vivía y lo ejercía con una vocación muy demostrativa, aquello de que él no trabajaba para la actualidad, sino que trabajaba para la eternidad. Es decir, nunca buscó un acomodamiento a las líneas de mayor vigencia que se desplegaban en su entorno, sino que por el contrario siempre tuvo una dedicación muy focalizada dentro de lo que su propio espíritu creativo le pautaba y en ningún momento trató de establecer acomodamientos o trató de alejarse de lo que era el foco de su indagación fundamental, de tal manera de que no cayó en la tentación del realismo socialista, ni cayó en la tentación de los geometrismos ortodoxos, ni cayó en la tentación de cinetismo, sino que siempre, siempre focalizado dentro de la singularidad de un cultivo que ha dado como consecuencia lo que dejó finalmente como legado y que será objeto de nuestra conversación más adelante. Y el último aspecto que quería resaltar acerca de su vida y acerca de lo que yo recuerdo del personaje era que el tema de la juventud renovada, Manuel Quintana Castillo nunca envejeció. Yo siempre he pensado y siempre lo conversé con él y en algunas ocasiones me tocó incluso destacarlo en algún escrito de que los artistas jóvenes permanecen cuando se desafían como que si fueran grandes maestros. Mientras que los grandes maestros se desafían cuando abordan el desafío de la pintura como que si fuesen unos principiantes. Es decir, yo lo llamo el efecto acordeón. El éxito del artista está condicionado a que cuando comienzan deben aspirar y deben prolongar su esfuerzo como que si fueran grandes artistas. Y cuando son artistas consolidados deben replantearse todo como que si fuesen unos jóvenes. Pues bien, eso lo hizo Manuel Quintana Castillo siempre. Se replanteaba cada una de las etapas de su vida y cada una de las fases de su creación con el gran desafío de descubrir y de redescubrir en función de ir alcanzando nuevas conquistas, nuevas profundizaciones, nuevos replanteamientos. Y en consecuencia nunca envejeció porque solamente envejecen los que no quieren envejecer. Y Manuel Quintana Castillo nunca se planteó el problema de que iba a envejecer o no, sino que simplemente se estableció la confrontación con su creación dentro de... como que si fuese un muchacho en eterna replanteamiento y en un eterno retorno a lo que significaba pues esos desafíos. Eso nos lleva ya a nuestro segundo capítulo, el segundo capítulo de nuestra conversación, que es revisitar el libro Cuadernos de Pintura, que cumple 40 años. Recuerdo que en una oportunidad casualmente cuando se celebraban los 40 años de ficciones le preguntaron a Jorge Luis Borges que qué pensaba acerca de ficciones después de 40 años y él tenía una expresión maravillosa que decía hace tantos años que lo escribí, que ahora no sé si fui yo realmente quien lo redactó. A mí me hubiese gustado recordarle esta frase a Manuel Quintana Castillo porque con ese humor y esa inteligencia y esa mordacidad agradable y motivadora que siempre tenía estoy seguro que hubiese tenido una reflexión maravillosa como para haberla conversado en un tiempo muy, muy enriquecedor. Pues bien, lo primero que yo podría decir acerca del libro es que es un título, eso de Cuadernos de Pintura, que recuerda un programa de radio en Radio Nacional de Venezuela que él tenía y que luego transcribió a este libro. Era una época maravillosa donde la Radio Nacional de Venezuela era pura cultura, todo el tiempo cultura, todas las disciplinas de la cultura se establecían y se abordaban dentro del rigor de unos programas hechos con una calidad maravillosa y en donde uno podía tener su música clásica y podía tener sus conferencias y podía tener sus comentarios de las obras teatrales y de todas las disciplinas. En fin, con algo que nos queda como recuerdo y como memoria porque ciertamente creo que es el único país de América Latina que no tiene una emisora hoy en día dedicada y concentrada en los aspectos culturales. Pues bien, Cuadernos de Pintura es la derivación precisamente de esa maravilla de Radio Nacional que tuvimos en una oportunidad. Lo segundo que quisiera destacar es que en ese libro Manuel Quintana Castillo nos demuestra su gran generosidad intelectual. Ahí él habla de colegas, ahí él habla de compañeros, ahí él habla de los docentes que tuvo con un respeto, con un reconocimiento a la dignidad del otro, con una consideración, con una altura, con una elevación espiritual que realmente nos recrean al personaje en términos de su sentido más maravilloso. El tercer aspecto que me gustaría destacar acerca del libro, para ir acelerando a vuelo de pájaros todo esto que queremos hablar, es el sentido de amplitud, de pluralidad, de diversidad, de vocación incluyente que tenía Manuel Quintana Castillo. En ese libro se habla de los planteamientos y de los artistas abstractos y de los figurativos, de los artistas nacionales y de los artistas extranjeros, se habla de la escultura y de la pintura y de todas las disciplinas estéticas, se habla del arte ingenuo y se habla del arte experimental y todo con un sentido y con una vocación de amplitud, de universalidad, de espíritu ecuménico, que realmente me recuerdan todas aquellas maravillosas conversaciones con Manuel Quintana, donde ese abanico abierto en toda la plenitud de sus solapas se establecían y que se plantean en el libro que hoy en día evocamos. El cuarto punto acerca del libro que queríamos subrayar era su preocupación por la educación. La educación era una preocupación a Manuel Quintana, tanto que le dedica un par de capítulos en el libro, es quizás el único tema que aborda en varias páginas y en donde realmente concibe y nos recuerda que la educación es el medio para fomentar la capacidad creativa y de que el buen maestro debe favorecer que el discípulo cultive esa capacidad creativa independientemente de lo que pueda darle alguien como influencia. Y eso es algo que realmente reivindica y recuerda y refuerza y subraya toda aquella vocación docente y aquella capacidad de maestro que tenía Manuel Quintana Castillo. Un quinto aspecto es que me encantaría subrayar y recordar que ahí en ese libro hay una frase que para mí es antológica y que para mí tiene una vigencia permanente y que muy especial en nuestros días en donde nos planteamos y nos replanteamos el tema del arte contemporáneo. Él decía, escribía ahí en ese libro específicamente que el arte contemporáneo es muy complejo y que ha tenido que comerse sus propias entrañas para asegurar y prolongar su vida. Y ciertamente eso es una frase muy cruda y muy severa si se quiere, pero muy real porque el arte contemporáneo hoy en día lucha por establecer lo que es una crítica y una autocrítica para poder renovar y poder proyectar el horizonte de su vigencia hacia el futuro. De tal manera pues de que eso, esa es una frase que por muy severa que sea, tiene una vigencia absoluta. El arte contemporáneo todavía sigue demostrando de que tiene que recurrir a comerse sus propias entrañas porque es la única manera de asegurar el nuevo aliento para retomar la vocación de su futuro. Y una última cosa que quería destacar del libro es que ahí hay tres capítulos que a mí particularmente me siguen emocionando y me siguen convocando y siguen favoreciendo en mí una gran identificación con este aporte bibliográfico que hizo Manuel Quintana Castillo. Y esos tres capítulos que me encantan del libro son uno que se titula De las influencias y la creación. Porque ahí Manuel Quintana Castillo recuerda que los artistas no deben tenerle miedo a las influencias sino que por el contrario deben estar abiertos a las influencias porque una vez que tú asimilas las influencias y que tú eres capaz de enraizarlas es ahí cuando tú debes tratar de luchar para poder desprenderte de ellas y encontrar tu propio camino. Es aquello como el maestro de piano que le enseña a su alumna preferida una determinada partitura y le dice apréndete esto de memoria y cuando tú adquieras la capacidad de recordarlo sin tener la partitura por delante olvídate totalmente de ellas para que encuentres tu propio camino tu propio sendero tu propia vía de desarrollo. Pues bien, este capítulo es maravilloso porque Manuel Quintana nos hace revivir esa capacidad de no temerle a las influencias sino por el contrario aceptarlas con el espíritu abierto porque en la medida que uno tiene como artista el espíritu abierto para recibir las influencias es capaz después de tener la voluntad de desprenderse de ellas para poder fomentar y poder escrutar todas las posibilidades que puedan derivarse de ahí. Otro capítulo es el titulado Plantearse problemas porque ahí Manuel Quintana Castillo nos recuerda fundamentalmente que el artista que hay tres tipos de artistas hay artistas que se plantean el problema de encontrar un lenguaje formal un lenguaje plástico simplemente un registro estético con el cual yo pueda expresar en términos de imágenes mi propia visión mientras que hay un segundo grupo de artistas donde además de ese lenguaje plástico tratan de encontrar un concepto que le dé fundamento que le dé arraigo que le dé plataforma de sustentación a esas expresiones plásticas pero hay un tercer tipo de artista que no solamente busca el manejo del vocabulario ni busca el soporte conceptual sino que también trata de conquistar el futuro es decir, de anticiparse al futuro de establecer un aporte de añadirle valor a los lenguajes para poder ir estableciendo una vocación de permanencia y de vigencia más allá de la propia existencia física es decir la verdadera aspiración de trascendencia que debe tener un artista y el último capítulo que a mí me gusta particularmente del libro es uno que se llama La cultura no es dirigible sino perceptible donde ahí llega a plantear Manuel Quintana una tesis maravillosa digna de discutirla y sobre todo en el marco de nuestra realidad de recordarla decía la mejor política cultural es no tener política cultural con lo cual quería subrayar de que la cultura debe ser abierta de que la cultura no puede ser excluyente de que la cultura tiene que ser incluyente inclusiva que la cultura tiene que fomentar la creatividad dentro de la diversidad más plural y que cualquier cualquier exigencia de restricción en el mundo de la cultura no es más que una castración y Manuel Quintana en ese capítulo hace un desarrollo maravilloso de tal manera de que son mis tres capítulos preferidos sin que ello quiera decir que el resto de los capítulos no sean para mí igualmente importantes pero esos tres me llegan particularmente a lo que podría ser mi reflexión más inmediata y así llegamos a nuestro último capítulo el capítulo de revalorar un poco la obra actual de Manuel Quintana Castillo y ahí nuestros seis puntos serían los siguientes en primer lugar la obra actual de Manuel Quintana Castillo tiene la peculiaridad de sintetizar como la conjugación de los espacios hay en primer lugar el espacio plano del soporte luego hay un plano en donde está la incorporación pictórica donde está el trabajo de acentos el trabajo de la elaboración y el trabajo de la construcción plástica y finalmente está la conquista de un espacio sugerido de tal manera de que el espacio real el espacio pictórico y el espacio sugerido se convierten en instancias conjugadas en un mismo compendio que nos convierten convierten al espectador en una especie de sujeto interrogado de sujeto provocado de sujeto estimulado en su máxima curiosidad porque hay hay unas especies de de umbrales que están precedidos por otros umbrales y que producen otros umbrales y dentro de esta especie de conjugación reiterada de umbrales uno encuentra una gran profundidad y una superficie y uno recuerda aquello de Hoffmantel hay que esconder la profundidad ¿dónde? en la superficie o aquello del poeta Valery lo más hondo visto con hondura es superficie y eso es lo que lo que logra Manuel Quintana Castillo en su pintura es la hondura y la superficie conjugada dentro de un sentido de generación de un palimpsesto curioso en donde uno queda totalmente envuelto en una dinámica en la cual realmente la motivación y el encantamiento alcanzan su plenitud suprema un segundo punto de la pintura actual de Manuel Quintana Castillo es que él logra consolidar un lenguaje geométrico sensible es decir ese lenguaje geométrico sensible en Manuel Quintana Castillo quiere decir que él cultiva la geometría pero no la geometría al estilo ortogonal al estilo simplemente matemático al estilo preciso y exacto de las formas más puristas sino que lo trata de hacer con una geometría sensualizada en un en un en un en un pasando y Gracias.